Música Vale la pena reafirmarlo de entrada. León Nagnudel es el personaje más importante de la historia del básquetbol argentino. Lo ratificamos a 15 años de su muerte porque su incansable lucha y la posterior implementación de la Liga Nacional de Básquetbol como sistema de competencia fue el origen de la innegable evolución mostrada por el básquetbol argentino desde 1985. Pero Nagnudel pronosticó desde el primer día en que presentó el proyecto de Liga Nacional que sería la selección el mayor ejemplo de esa superación. León fue muy claro al adelantar que... La resultante de la Liga Nacional quedará expuesta en la selección argentina. El mejoramiento que logren los jugadores se reflejará en la selección. Progresivamente iremos recuperando terreno en el ámbito internacional. Aunque eso llevará su tiempo. La Liga Nacional ayudará a tener la selección que todos queremos. Cuando empezó la Liga Nacional en 1985, la selección argentina llevaba 30 años luchando por mejorar y estaba muy lejos de las grandes potencias. Cuando para el sudamericano de ese año Nagnudel asumió la conducción del seleccionado, lo hizo con su sello distintivo. Gente joven y mucha altura. Así conformó un plantel de 2 metros 1 de altura promedio con dos enormes apuestas a futuro, como Jorge González de 19 años y 2 metros 22 y Fernando Borsell de 18 años y 2 metros 15. Antes del sudamericano de ese año señaló... Arme un equipo alto porque es lo que necesitamos y con mucha gente joven porque no apunto al sudamericano, sino a los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. Tras conseguir la clasificación, Argentina concurrió al Mundial de 1986 con un plantel muy similar al que conformó Nagnudel, aunque ahora dirigido por el puertorriqueño Flor Meléndez. A pesar de llevar más de una década fuera de los Mundiales, Argentina compitió dignamente con un plantel de interesante futuro y buen promedio de altura. El seleccionado pasó a la segunda ronda y allí dio un golpe histórico al vencer a Estados Unidos, que con un equipo universitario luego se quedaría con el título. Si bien el equipo estuvo cerca de las semifinales, finalmente los argentinos se derrumbaron y cayeron al decimosegundo puesto entre 24 equipos. A nivel individual, Miguel Cortijo terminó como líder en asistencias del torneo y Esteban Camisaza fue uno de los mejores anotadores del Mundial. Estamos lejos de los mejores, pero no hay que molestarse por eso. Se debe trabajar profesionalmente en el día a día y competir fuerte en la liga para seguir progresando. Vamos avanzando, pero el ámbito internacional exige mucho más. Aunque León Nasnudel tenía virtudes de sobra para ser el entrenador del seleccionado, no fue el elegido para dirigir en el Mundial de 1990 que volvía a realizarse en la Argentina. A pesar de eso y de que no compartía el estilo de juego que tenía el equipo, León se preocupó por conseguirle los videos de los principales rivales al técnico Carlos Boimene. Nasnudel pensaba que esa era una buena oportunidad para darles participación a jóvenes como Carlos Palito Ceruti, fallecido trágicamente poco antes del Mundial, a Diego Sela y hasta a Marcelo Nicola, un talento de apenas 19 años y 2 metros 7 que desde hacía un año estaba en España. El sabor amargo que dejó la actuación argentina en el Mundial no fue motivado tanto por el octavo puesto final, sino por el juego anárquico y sin orden que ofreció el equipo. El Mundial nos mostró crudamente la realidad del básquetbol internacional. La altura y la fuerza física hoy tienen mucha importancia. Hay que subir la altura en todos los puestos. Además, hay que defender fuerte y hacer control del balón. No hay otra forma de jugar a nivel internacional. Con lo que se hace no alcanza. Hay que hacer más cosas. Aunque la Liga Nacional comenzaba a disfrutar de una época de esplendor, en 1992 la selección seguía envuelta en la desorganización. Otra vez cambio de entrenador, pero el nombramiento de Walter Garrone no fue la solución. A pesar de contar con los mejores hombres, el seleccionado no tuvo línea de juego ni eficacia y terminó sumando una nueva frustración por el sexto puesto en el Preolímpico de Porta. Para los argentinos solo quedará en la historia por el inolvidable enfrentamiento ante el maravilloso Dream Team de los Estados Unidos. Con su sapiencia incuestionable, Nasnudel advertía que... Los procesos en la selección son mucho más largos que en los clubes de la Liga Nacional, porque se trabaja más espaciadamente. Por eso es negativo que no haya continuidad en la tarea de un entrenador. Así no vamos a avanzar. Aunque descendía con Guillermo Vecchio en casi todos los aspectos profesionales, se alegró por la designación de un entrenador por un período olímpico y aprobó la llegada al seleccionado de jóvenes como Marcelo Nicola y Rubén Volkowicz. La Liga Nacional seguía su marcada evolución en los años 90 y el Mundial del 94 dejó un noveno puesto del que él destacaba las buenas victorias ante Alemania y España. Todavía no tenemos la fuerza para enfrentar a las potencias. Nosotros avanzamos y los demás también lo hacen. Creo que tenemos posibilidades de pegar un salto a nivel mundial. La etapa iniciada con la Liga llevará todavía varios años, hay que tener paciencia, pero dará sus frutos también en la selección. Y una enorme alegría llegó poco después, con el regreso, luego de 44 años, a los Juegos Olímpicos. Aquella participación olímpica en 1996, con el noveno puesto final, Nassnudel la tomó como un síntoma concreto de que se estaba por el buen camino, que la selección argentina comenzaba a trepar en el ámbito internacional. Al tomar Julio Lamas, el seleccionado en 1997, le hizo escuchar algunas recomendaciones, como prestar atención a todos los jugadores que estaban en Europa, sobre todo a Hugo Sconocini, quien no había debutado en la selección, y exigir varios partidos de preparación antes de cada torneo. Sin embargo, después del Mundial Sub-22 de Australia en el 97, no le pasó por alto que algo nuevo se aproximaba. En un mano a mano con Lamas, cuando el objetivo ya era el Mundial del 98, se animó a aconsejarlo. Lamentablemente, León no pudo ver que esos pibes se empezaban a desembarcar en la selección para llevarla a la aventura más maravillosa jamás pensada. Una inoportuna enfermedad se lo llevó mucho antes de lo esperado. Aquel Mundial de Atenas dejó un octavo puesto desabrido, pero que le abrió la puerta a una nueva generación, que entraría con la prepotencia de su calidad y de su esfuerzo para agregarle el capítulo más brillante de su historia al básquetbol argentino. Seguramente ni un visionario como el propio Nasnudel pudo vislumbrar todo lo que se desencadenaría de manera tan vertiginosa y arrasadora. Entonces llegó el salto a la cima, con un golpe que sacudió al mundo del deporte, como fue aquella bautismal victoria ante un Dream Team norteamericano y el fantástico segundo puesto en el Mundial del 2002. Después, como un desafío a la historia y una irreverencia ante los poderosos de siempre, vino un nuevo triunfo ante los NBA y la gloria eterna con el sueño insuperable del oro olímpico en el 2004. Y más tarde, contra todos los pronósticos, los festejos se extendieron con un esforzado bronce en los Juegos de 2008, que como premio lo llevó al primer puesto del ranking de la FIBA. Muchos triunfos y conseguidos demasiado rápido por esos que fueron y son los hijos de la Liga Nacional. Con ellos, que nacieron de ese torneo, se benefició la selección tal como había adelantado León Nasnudel en 1982, quien sin embargo no se sentió nunca el dueño de nada. Pero hay que dejar algo claro, en todo lo que contemos aquí no vamos a olvidar de detalles, no vamos a olvidar de personajes, no vamos a olvidar de gente que ha luchado por esto. O sea, esto no es más de nadie, esto no le pertenece a nadie. Acá no hay inventores, no hay quien la creó, acá ya es una realidad y esto pasó a ser de todo el mundo. O sea, que nadie se sienta excluido, porque no vamos a olvidar seguro de alguien que luchó por esto, no vamos a olvidar, casi seguro porque yo me he olvidado, de la gente que se lleva puesto eternamente a esto. Y que en algún caso hasta se debe estar oponiendo hoy y debe estar molesta porque se juega. Esa es la historia. Lo importante es que se está jugando y que no le pertenece a nadie en especial. Le pertenece al deporte argentino. Gracias. 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 Gracias por ver el video.